Nosotros ya estamos incorporados en la paritaria y además tuvimos reuniones con los gremios, fuera de las reuniones con el Intendente, porque esto empezó hace como un mes más o menos, y como había tiempo todavía, porque justamente el mes pasado se cobraba el último aumento de la paritaria anterior, que además, en principio el Ejecutivo planteaba como una dádiva que volvía a hablar de la paritaria, cuando en realidad, si bien se cerró, nadie la cerró imaginando no volver a discutir la situación, aunque ni siquiera el más avispado podría imaginar lo que pasaba, porque la paritaria se cerró allá en abril, creo que fue, y con el aumento del 21 en el básico, en tres cuotas, pero nunca supimos que iba a pasar lo que pasó con la inflación, más allá del dólar, porque el trabajador municipal del dólar no tiene ni idea, tiene idea de cómo va a comprar la comida diariamente, que aumentó enormemente, que ayer salió una, hoy salió una cifra que no repito, porque no me acuerdo exactamente qué, pero es más del doble de lo que aumentaron los salarios en general. Bueno, y hubo dos ofertas, una primera que se repitió dos veces, nosotros en el caso de ATE planteamos siempre que queríamos aumento del básico, parcialmente fueron los mismos planteos los que hicieron los otros gremios, y después de una segunda oferta, que era de 3.500, a repartir en los tres meses que quedaban del año, y no había ningún bono de fin de año, intentamos plantearlo, hicimos una recorrida, primero fueron los gremios en forma individual, y cuando salió a esta última oferta, que es la que terminó cerrándose, hicimos recorrida en los lugares, en este caso fuimos acompañándonos el sindicato Fesimubo, con Flora y Evangelina, y yo personalmente, que estuvimos en el corralón, ella en la basura, en el sector de basura a la noche, en el sector de desarrollo social, en tránsito, y en las cámaras allá en seguridad. En general había algún sector que en la mayoría en el desarrollo había un pequeño porcentaje mayor a que aceptaban la propuesta, pero en los otros lugares todos planteaban que, bueno, sí, plata, pero no va al básico, porque el gran problema está en qué vamos a cobrar en enero. Nunca tuvimos respuesta, hay argumentos, que yo los puedo entender, pero no me da ninguna seguridad, y es lo que nosotros hace que lo firmemos en disconformidad, porque cualquier ingreso para el trabajador no deja de ser útil, no lo ponemos como un rechazo, porque si no parece que estuviéramos rechazando un otorgamiento de alguna bonificación al trabajador, entendemos que es así, pero es absolutamente insuficiente y básicamente no hay ninguna perspectiva de cuánto vamos a arreglar para enero. La única cuestión que nosotros quedamos en claro, eso en el acta, que faltaba, hoy nos entregan el acta porque faltaba la firma de Juan y el intendente porque no estaba en Mercedes, y aclaramos que en cuanto tengan disponibilidad de datos, porque es lo que está faltando, de provincia con respecto al presupuesto provincial, que tiene que ver con la coparticipación, y algún ingreso del tema de fondos educativos, y otros ingresos que podrían estar de acuerdo a cómo salga el presupuesto nacional, en realidad es así, acordado con Vidal, porque Vidal forma parte del mismo paquete, lo tenemos en provincia el problema. Bueno, que nos reunamos cuanto antes porque ahí podamos discutir, no solamente cómo va a ser la masa salarial del año que viene, para tener una perspectiva que nunca hemos hecho, y intentaremos, en el caso de AT, sacar un número exacto para poder ya transmitir al trabajador qué es lo que va a pasar con enero, que además es un mes muy largo. Entonces, por más cronograma que haya, entiendo yo que no alcanza, y a veces además me falta revisar mejor las cuentas como para estar de todo conforme de que en realidad no alcanza el dinero, como dicen ellos.